buenas a todos fantásticas criaturas dios y giles aquí riven de nuevo en un vídeo de world warcraft y este es un vídeo para comentar el vídeo anterior porque efectivamente tal cual me temía tenía una sospecha tío en el vídeo del otro día de que eso podría ser un fake porque podría ser un servidor hecho por fans y lo era lo era es un link totalmente fake un usuario puso caracteres chinos porque así daba más que ti credibilidad y cogió screenshots de un proyecto hecho por fans un serio privado o pirata como queréis llamarlo que sean profeci rp fall of lord de ron es un servidor de role of puro y duro ambientado en la tercera guerra el tema es que parece que no tiene demasiada fama encontrar el servidor en canal youtube tienen 400 subs y apenas un par de miles de visitas en cada vídeo que tienen pero por suerte unos cuantos de mis viewers sí que lo conocían y me han conseguido pasar el server con lo cual encontré este server y ahora mismo estoy aquí de fondo en su canal de youtube de hecho porque así podemos demostrar que vienen de esas imágenes por ejemplo si pongo las granjas de tirisfal como vídeo el logo curiosamente no está nada currado en mi opinión el logo me parece un poco pero bueno pero cuando vemos lo que es el servidor en sí al menos yo me quedo flipando porque la calidad es superior a algunas cosas que hace el propio blizzard tío y quería hacer este vídeo no sólo para desmentir el link sino también para hablar de que a veces es triste ver estas cosas no que mirad esto o sea mirad esto si no supierais ahora mismo que es un servidor privado y os dijera esto es lo que va a salir en la blizzcon tío que cuando la ganes el año que viene lo que sea y esto va a ser revamp del mundo de wow real acaso no os lo creeríais tío porque yo me lo creería o sea me enseña esto blizzard y digo hostia se ve bien tío se ve bien es como debería ver se veo en 2022 pues le están haciendo unos fans gratis tío le están haciendo unos fans gratis porque tienen amor por este proyecto tienen amor por este mundo les encanta warcraft quieren contar una historia chula y efectivamente están contando una historia pre world warcraft durante la época de la tercera guerra como ya dije donde aún no ocurrió la plaga no sé exactamente en qué momento concreto no sé si arzas está disponible o que aparentemente además es un servidor de rp lo cual significa que claro no es tanto para entrar y alevear y hacer mazmorras sino para rolear una vida dentro de warcraft 3 mira de esto tío mira de esto que entrañable es pero por favor es que me lo creería completamente de hecho me lo creí no completamente porque sospechaba que algo podía oler mal ahí pero me lo creí bastante que eso podían ser gráficos oficiales de blizzard de hecho en el propio vídeo del otro día digo que si esto no ha hecho unos fans tremenda currada y efectivamente mira de esto tío es que se ve tal cual me vuela la cabeza ver esto tal cual cuando vi el trailer de cataclysm en la blizzcon cuando enseñaron que todo iba a ser actualizado con gráficos nuevos de agua con todo texturas modelos nuevos encima por supuesto gameplay nuevo el tema es que claro esto no desmiente la posibilidad de que haya un revamp para la siguiente expansión pero tampoco lo confirma desde luego hay muchos claros de contenidos según lo que me han contado que creen que va a haber un revamp parcial eso es mucho más posible mucho más plausible que un revamp completo ya os dije en el propio vídeo del otro día no joder estoy mencionando el vídeo del otro día ya os dije en ese vídeo que efectivamente pensaba que un trailer se sirve por cierto pero parece que son vídeos sueltos así de gráficos en game ya os dije en otro vídeo que efectivamente blizzard durante muchos años negó la posibilidad de otro cataclysm porque decían que era mucho trabajo muy ingrato y es cierto han metido muchísimo trabajo a cataclysm y era trabajo manual algunos que dicen que hoy en día se puede aceptar algoritmos la verdad es que no lo investigue pero en aquella época había que hacerlo a mano había que remodelar todo aquello a mano hacer texturas a mano y hay mucho trabajo oculto que no se veía si no sabéis editores de mapas para ver cómo el mapa de verdad porque había muchas partes de mapa que estaban totalmente sin hacer y tuvieron que hacerlas bien para poder volar por ahí había mucho 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 curro que pasó desapercibido porque claro los jugadores normalmente buscan en game y cataclysm sufrió un poquito en cantidad de en game porque tenían que tuvieron que meter tanto trabajo a lo que es el propio mundo que tuvieron que recortar ese en game y la gente sólo juzgó el en game y no juzgó tanto el curro de rehacer el mundo también es verdad que en cataclysm bueno eran otros tiempos no han rehecho el mundo el mundo era muchísimo más satisfactorio gráficamente nuevas historias no le veo por supuesto para la gente que empezaba a nivel 1 pero eran otros tiempos y ellos creían que con eso realmente aseguraban un futuro largo para world of our craft y realmente no fue así shadowlands nos ha demostrado con el revamp de le veo donde ahora le veas una isla nueva sin el 10 y luego escoges una expansión donde le vea bueno primero tienes que ver en bfa pero luego escoges una expansión para le vea hasta el 50 irte a shadowlands cataclysm podría haber sido la oportunidad de revampiar también el le veo de hacer el le veo más dinámico con tus volques con lo que sea pero claro eran otros tiempos como he dicho al principio de esta idea no eran otros tiempos aún no existe el concepto de world of our craft sí que existían otros juegos como warhammer online ellos no tenían tan claro que querían hacer con el sistema de le veo no tienen tan claro qué es lo que podían meter y qué es lo que deberían meter así que pues salió lo que salió y lamentablemente cataclysm a pesar de que tiene muchísimo mérito por el esfuerzo que le han metido no realmente no fue un punto de inflexión en plan como un wow 2 se podría decir es más muchos estarían de acuerdo conmigo que realmente el wow 2 que tuvimos fue legion no cataclysm pero ahora si hicieron un revampo ya dije se mostraron durante muchos años reacios a hablar siquiera de un revamp hace poco empezaron a hablar por fin el año pasado por primera vez empezaron a hablar de que sería posible un revampo si hicieron un revamp completo tendrían esa oportunidad de revampar no sólo el mundo para hacerlo más bonito rollo lo que vemos en este servidor pirata sino también rehacer el le veo de cero hacerlo otra vez difícil hacerlo una auténtica aventura contar historias más mundanas más interesantes para cada persona más rollo de de más rollo rol y por supuesto atrapar nuevo público pero también contentar el público casual y también algunos hardcore que quieran esa experiencia de explorar el mundo de nuevo y oye si no quieres hacerlo por supuesto puedes ir jugando con tu main con tu personaje nivel alto pero mira de esto tío mira de esto que bien se ve tío parece la mansión de los malfoy en harry potter que maravilla tío es que veo esto y se me enciende la imaginación de verdad que sitios tan bonitos como se nota el cariño por cada detalle del entorno tío se nota muchísimo el cariño por cada detalle del entorno pero sí podrían perfectamente hacer como dos vertientes alternativas no una donde nosotros los que ya tenemos personajes altos seguimos progresando y vamos esas míticas y esas raids y lo que sea pero hacer un le veo más interesante para aquellos que se enganchen por primera vez donde a lo mejor incluso intenten remodelar alguna raid antigua para el le veo quien sabe para que el le veo sea también con contenido de raideo contenido endgame pero durante el le veo podría ser interesante el tema es que claro eso consume muchos recursos eso consume mucho tiempo y mucho dinero y ahora mismo la empresa no está demostrando tener interés en hacer ninguna de esas cosas por el juego y eso es lo que desanima un poquito porque vemos lo que hacen los fans vemos de qué son capaces unos tíos por cero dinero y vemos lo que nos ofrece ofrece la empresa de hecho me llegó un comentario de un chico que escribió creo que ocho nueve párrafos de comentario abusó mucho del hashtag seguro que ves este vídeo sabes quién eres no te voy a decir tu nombre para no para dejarte anonimidad uso muchos hashtags y parece que por eso le bloqueaba a youtube el comentario no le dejaba subir el comentario y yo lo leí hablaba mucho de eso de que de algo que llevamos hablando realmente meses de la ley del mínimo esfuerzo tío de que blizzard últimamente trabaja con la ley del mínimo esfuerzo activision también trabaja con la ley del mínimo esfuerzo basta con ver los car of duty que sacan anualmente tío para qué hacer mucho esfuerzo y mucha inversión si vas a cobrar casi lo mismo haciendo mucho menos esfuerzo y mucho menos inversión al final saquen la expansión que sacan 10.0 la mayoría la vamos a comprar la mayoría vamos a caer es así hay que admitirlo tío seguro que algunos de vosotros que dijeron ya hasta aquí basta no voy a comprar nada más pero la mayoría así que se van a pillar la 10.0 al menos para jugar un mes a lo mejor no van a pagar los dos años de sub pero para probarlo un poquito para elevar el nivel máximo nuevo si es que lo hay para hacer la raid de turno ver la campaña lo que sea la mayoría va a caer y yo también o sea yo me incluyo vamos a caer así que ponte en la piel de blizzard para de blizzard y mucho más de activision para qué demonios hacer un esfuerzo enorme meter mucha inversión contratar devs nuevos hacer lo que sea y hacer un juego súper chulísimo por amor al arte si puedes hacer mucho menos y cobrar esencialmente lo mismo pues bueno la diferencia de pequeñas empresas indie de artistas individuales a multinacionales no tienen esa flexibilidad no pueden permitirse esa creatividad no pueden permitirse trabajar por el amor al arte y claro estos fans sí que pueden hacerlo y lo que vemos aquí de fondo es meramente precioso tío y duele en el corazoncito de los fans de wow verdad duele el monasterio escarlata reconstruido o sea todo el lore expandido barcraft 3 duele tío duele que se le va a hacer por otra parte hemos visto que están contratando un montón de desarrolladores nuevos para altos cargos para un proyecto triple a multijugador no anunciado y ayer hemos estado en tweets discutiendo un poquito todo lo que se viene con a raíz de ese anuncio de que buscan gente y la verdad es que el proyecto parece bastante tocho a ver si próximamente lo anuncian nos explica un poquito de qué va pero de momento pues mira yo no juego serios pirata y ahora mismo no tendría tiempo de todas formas para entrar a roleplay a tope en un server como prophecy rp pero sólo por explorar el mundo casi dan ganas verdad así que si queréis googlearlo google adlo ya sabéis cómo encontrar servidores de estos supongo la mayoría yo no lo voy a jugar me temo por falta de tiempo más que otra cosa porque ahora mismo estoy vamos 200 por ciento ocupado con mi tiempo libre lamentablemente no tengo ningún tiempo libre cubriendo noticias aquí en el canal principal resumiendo directos al canal de youtube de directos haciendo alguna cosa para el canal central de youtube de cc entertainment haciendo vídeos de warhammer para warhammer español haciendo los directos para el canal principal de tweets o sea es una barbaridad de contenido que tengo que preparar y encima me liaron el otro día tío y esto es un poquito off topic me liaron el otro día dije que si subimos a 4.500 subs en el canal de warhammer malgasto un poco de dinero y compro una caja nostálgica para hacer unos vídeos hemos llegado y ahora le he comprado y haré vídeos nostálgicos de warhammer con la caja de la tercera edición de 40k de cuando yo era un crío y cuando conocí warhammer por primera vez el tema es que vemos todo esto es precioso y es evidente que las fotos aquellas estaban copiadas de este servidor pero google o más aparte de sólo los vídeos y en contrao cosas como éstas tío he encontrado que están rehaciendo dalaran también a mano aparentemente y tienes un dalaran súper bien hecho según el canon de warcraft 3 mirad esta foto también por ejemplo hype a mucho y a la vez pone triste tío al menos a mí me produce ese efecto no sé a vosotros pero bueno este vídeo era un poquito para hablar sobre todo este tema y para por supuesto desmentir el leak del otro día espero que no os haya causado demasiado dolor de cojones entre los que no era real ese leak lamentablemente y espero que no os duela tanto como a mí ver estas fotos tío imaginarte ahí mismo leveando y verdalarán de fondo imaginar esa idea no de un warcraft 3 reiniciado pero con mecánicas de búho actualizadas para 2022 y demás 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 a mí sí que me duele lo que no me duele son los guapardos que salen en pantalla y los que compran en instant gaming está en descripción podéis comprar juegos más baratos y apoyar el canal con cada compra y por supuesto destacó los patreons guapardos horadit akcs night dragon hander hall of the creative best y nuestros ccs épicos de que youtube hechi y me ha querido espina me voy retirando que me toca hacer un pequeño viajecito en coche y tengo un montón de sueño la verdad así que espero no no termino por la carretera si veis que no hay más vídeos pues ya sabéis lo que ha pasado lamentablemente espero que no por dios como siempre espero que os haya gustado este vídeo dadle like favorito suscribiros a mi canal como os plazca y hasta la próxima guapardones y guapardones míos de mi corazón riven out